Estamos con información en vivo que nos lleva hasta el sector de Orotina, en Alajuela, donde el OIJ desde las seis de la mañana realiza una serie de allanamientos para contraatacar una banda que al parecer se dedica al tráfico de drogas. Ahí está nuestra compañera Mónica Matarita con el detalle. Mónica. Buenos días, Melissa. Un total de siete personas detenidas hasta este momento es lo que confirma el Organismo de Investigación Judicial de Orotina. Se trata de cinco hombres y dos mujeres, todos adultos y vinculados al tráfico local de drogas acá en Orotina. Nosotros estamos en Santa Rita de Coyolar. Acá, por lo menos en este sector, se allanaron dos viviendas. Una de ellas que fue donde estábamos anteriormente, que es la casa donde vive el presunto líder de esta organización, un sujeto de apellido Guzmán. Y ahorita en este momento estamos en otro punto que está muy cerca de la vivienda de este sujeto. Y acá detuvieron a otro hombre, también vinculado con esta organización. Según la información preliminar que nos daban acá en la escena, por lo menos la casa del líder es la segunda vez que es allanada. Anteriormente la policía judicial había ingresado a esta vivienda para detener a un sujeto que vinculaban con varios homicidios y que actualmente esa persona ya está descontando una condena por ese mismo tema. Ahorita lo que ven en imágenes es la vivienda donde reside otro de los sospechosos de integrar esta organización dedicada al tráfico de drogas y según trascendió también, al parecer en esta casa, en el año 2018, específicamente en el mes de julio de ese año, había ocurrido un triple homicidio. En este caso, según nos indicaban, habían asesinado a la hermana, la mamá y la esposa del sujeto que hoy el organismo de investigación judicial ha detenido acá como sospechoso de integrar esta organización. En total se realizan cuatro allanamientos para capturar a siete personas, cinco hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Los allanamientos se realizan todos acá en el cantón de Orotina. La banda estaría vinculada o relacionada al tráfico local de drogas acá en la zona y además, según la información preliminar, estaría vinculada con un grupo que opera en el centro de Punta Arenas, aparentemente. En los operativos, Melisa, participaron, además de los agentes judiciales, también oficiales de la unidad especial de intervención, oficiales de Fuerza Pública y del Grupo de Apoyo Operacional. Para recapitular, la vivienda que están viendo ustedes en este momento es la de uno de los sospechosos de integrar esta organización y según nos comentaban, en esta vivienda, en julio del año 2018, había ocurrido un triple homicidio. En esa ocasión, lo que se dijo en ese momento, lo que según las autoridades judiciales habían informado para ese entonces, es que ese triple homicidio habría estado también relacionado por el mismo tema de venta de drogas y en esa ocasión habían asesinado a la hermana, la mamá y la esposa del sujeto que el día de hoy están capturando en esta otra vivienda. Melisa. Mónica, bueno, ya con la información más completa, a esta hora de la mañana, siete personas detenidas. Entonces, hasta el momento conoceremos también cuál va a ser el proceso que se lleve. Si ya además se había allanado esta vivienda en otro momento, habría que conocer también si en ese momento había sido también detenido y luego puesto en libertad. Y bueno, qué va a pasar ahora también con el proceso que sigue con estas personas. Muchas gracias, Mónica. Nosotros vamos a permanecer también al tanto. Decimos que este tipo de operativos, que no solo se realiza en una vivienda, sino en varios sectores, se toma su tiempo por todo el protocolo que deben seguir las autoridades judiciales. Así que vamos a permanecer al tanto. Gracias, Mónica. Continuamos con más.